Los venezolanos vinieron para alentar a su selección aquí en la Ciudad del Alto. Excelente, excelente. Yo sé que es un poquito difícil por el cambio de clima, la altura, pero ahí vamos, yo sé que sí. Mira la cámara, ¿qué le puedes decir a los jugadores de tu selección? Bueno, qué ánimo, qué ánimo que venimos a ganar, les vamos a dar con todo. ¿Cuántas horas de viaje han dado para aquí? Oye, por lo menos unas 16 horas, pero vale la pena por el sueño que estamos cumpliendo. ¿Cuál es el sueño venezolano? Ver a la selección y clasificar al Mundial, hacer un buen papel mañana. De verdad, un equipo consolidado, buenas personas, buenos jugadores, hemos traído jugadores del exterior y se ha consolidado un buen equipo. Esperamos participar en la Copa del Mundo. ¿Cuál ha sido el cambio de Venezuela futbolísticamente para esta selección? Desde las bases, siempre Venezuela ha sido un poco pobre, gracias a Dios tenemos un técnico extranjero que ha llegado con muy buena energía, con la psicología de ganar, de ganar y eso lo ha entendido el equipo y están apostando a eso. Bueno, con ánimo de que gane Venezuela, a ver si vamos por primera vez al Mundial. ¿La confianza en qué jugadores está puente? En Salo, Salomón y Soteldo. Que viva, que viva, que viva, la vino tinto, tú eres mi selección, por eso te quiero con toda mi alma.